Una aeronave modelo A-37 de la Fuerza Aérea de El Salvador se accidentó la noche de este 7 de mayo en el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero de San Luis Talpa. Según información de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, el avión habría presentado desperfectos mecánicos. El equipo de cuerpo de bomberos acudió para asistir en las labores de limpieza en la pista. No se reportaron víctimas y los vuelos están siendo desviados a otros aeropuertos. Las actividades en la terminal aérea fueron suspendidas temporalmente. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.